Un parte de tranquilidad en la provincia entregó el comandante del batallón de infantería número 15, General Santander, en materia de seguridad. En estos momentos puedo decirle a la población civil que hay un parte de tranquilidad. Tenemos una zona estable en estos momentos, gracias a la seguridad que estamos haciendo sobre el eje vial. Es un control militar de área muy organizado, muy controlado, se le está pasando revista constantemente y los soldados andan monitoreando la vía constantemente junto con personal igual de la red básica. Tenemos personal de civil también monitoreando estas vías para que haya una total tranquilidad y no vaya a pasar nada sobre esto. Asimismo invita a la comunidad a denunciar cualquier acción delictiva. Un mensaje para que denuncien. No podemos seguir aceptando que los grupos armados sigan delinquiendo en esta área, los que sigan extorsionando y sigan afectando a la población de Norte de Santander. Entonces los invito a todos para que denuncien y podamos actuar como fuerza pública y darles la seguridad que todos ustedes se merecen. Por lo tanto, se continuará con las diversas operaciones militares en Ucaña y la provincia para garantizar la seguridad de la población civil.